La gente buena, buena es buena. Me vas a virular y no la vas a pegar. No te olvides de limpiar. Vayas a pie, Claudio. Y lo vas a grabar desde afuera. Ah, nada. Vaya gente, entonces, ¿qué nos fue, Wendy? ¿Qué nos pasó? Nos fue mal. Nos fue mal. Nosotros tuvimos una buena experiencia. Ok. Solo disfrutamos de los únicos que nos tiramos. Usted sí es una buena experiencia. El clima fue quien nos ayudó. Los únicos que nos tiramos fueron los únicos que disfrutamos. Ah, qué feo está allá. El que yo he vivido, ¿ves? Viene la primera tragedia que están pasando. Ahorita que está, empieza el invierno. Ve, miren, eso empieza, ¿ves? Ah, miren. Qué barbaridad, mucho. Ahorita empieza y miren cómo está él. Primero Dios no nos vaya a pasar nada en el camino porque este camino es feo. Es que mira, aquí se sale el agua por ser la cuneta. La cuneta esa, ¿no? Sí, sí, y ha sido por bastante tiempo. Y ella es la delicia de la que no ha vivido. Nos cuidamos. Demasiado, debería yo. Ay, esto llegó un frío. Ay, qué bien, oye, está bien. Qué desgraciada. Estamos conectados. Sí. Estamos conectados. Ustedes no todos están conectados. Sí, conectados. Sí, que sienta. Está esclava. Pues madre, tiene que agua cero. Sí, ha habido recio. Mira, allá como es la playa, ¿verdad? Sí, digamos que prácticamente ayer. Ahora estaba diciendo que el 15 de mayo comienza oficialmente el invierno. Dicen que este invierno va a ser más fuerte que el año pasado. Y se vea porque el año antepasado fue así como se ve que está empezando ahorita. Y como estaba diciendo Chefe, que había temblado, el Chefe dijo. O sea, es que ajá, está el movimiento ese. Yo creo que es por eso, Temer, ¿no? Y yo tenía carne que el calor que estaba, dijo, era de agua. Y por lo que veo, sí. Porque mira, dicen que allá estaba, va a detronar como que iba a llover. ¿Y qué han dicho de la televisión? Ajá, que llueva ya. Dicen que sí hay posibilidad. Sí, estaba tronando ya. Solo porque David no dejó por detronar, le voy a llover ya. Es que a mí me sigue las tormentas al final. Seguramente. Es que es un tormento, un calvario. Por vos es que no llueve. No, por vos es que no llueve. Por vos es que no llueve. Desde el año pasado, Bavichati, hicimos la celebración del Día de las Madres. Ese día me fui y nunca llovía. Y ese día que yo no llueve en tormentas. Ah, por vos no llueve, es que al lado. Sí. Y aquel día que llueve también va a ustedes. Yo quiero venir aquí. En la montaña, ustedes en la zona. Sí, aquí usted le puede poner uno las cocamayas. Vaya, vengamos un día, ¿eh? Vaya, vengamos un día, ¿eh? Sí, ahí es donde se puede poner la cocamayas. ¿Por qué no pasamos hoy? ¿Eh? No, pero ya no es muy muy suficiente. Pero miren, Bichati, si se fijan, cuando venimos siempre por estos lados, nos pasa igual. Porque cuando venimos allá por el suelo, se acuerdan un camas de coca ahí. Mira, mira, mira. ¡Uf! ¡Vuela! ¡Uf! ¿Te ha salido la pimenta? La pimenta estábamos regalando la comida allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has hambre, Berson? ¿Más carne? ¿Nada? Yo he hambre. ¿Yo he hambre? No, no, he comido súper bien. Y gracias al calor. Y estaban ricas, estaban ricas las sombras. Gracias, Jonathan, gracias por invitarme. La verdad que todo estuvo bonito, nomás que ya no pudimos grabar lo demás ni nos pudimos tirar lo que le íbamos a tirar porque el agua se vino y demasiado fuerte. El agua se vino muy fuerte. ¿Por qué no vino el agua antes que yo me tiraba? Y encima, bueno, porque estaba la lograda. Sí. La Milena fue la última, logradita. Y nosotros íbamos a tirar el bachila. ¿Vamos a volver a venir? No, pero es que hoy, ¿por qué nos habían dado? Y el que se mira, ese juego sí está extremo. Sí, pero sí se siente la adrenalina bien rica. A mí me gustó, lo volvería a hacer, sí, pero si no me dieras el montón de vuelos. Es que no es como que te tiras y te bajas ya, no. Se puede tomar la pastilla antes para que no le hagas. Eso fue lo que a mí me hizo daño. Sí. Así te quedan todos, tú vas a estar rico. Y el lugar es bien bonito también. A mí me gusta aquí, es bien bonito. Es bien rico. Es bien fresco. No, le pásale la llave, cómo se mira el paisaje. Porque ahí en Alicanta cree que los águen 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 los águen. Ajá. Sí, estamos pensando por aquí. Estamos allá por Argences, allá en Minnesota. Ajá. Yo tengo ganas de ir a Dallas. Ajá. A Dallas, sí. A Dallas, sí. Sí. No, está rico encima como por un chupagatito. Ah, sí, rico por cierto. Como para ir a tacos. Ahí no comer rigua, po. Rigua con queso, hay que rico. ¿Por qué no me voy a comer rigua? Porque es una torta de telote con cafecina. Vengamos un domingo, pues. Ahora el taco está... Vengamos un domingo. Vengamos el domingo, pues. Un domingo, dije yo. Ay, esperé que el domingo. Un domingo. Maybe. Ajá, maybe. No, porque el domingo va a descansar. Oh, ok. La chucha no vino gente porque la chucha andaba de clínica. Andaba, andaba, ajá, también se puso bastante mal de la gripe. Se gripejando, andando, ahorita tan fuerte. Y mejor porque el día así como está aquí. Ajá. Se ve la pasó más mal el niño ahorita. No, no hubiera hecho daño. Ajá. Entonces por eso ya no vino, como el tío. También que el niño desde hace la gripe, así como viene al discurso. Ajá. Imagínese si usted hubiera traído chucha. Ah, no. No, pero que nada. Nada recado, como digo. Es que como en la casa estaba caliente, y fíjate que yo dije, llevo chucha o llevo pantalón. Yo iba a traer chucha, ¿sabes por qué? Dijo, aquí está caliente. Allá no debe estar, si es helado, pero el chucha debe estar rico. Y yo esperaba, no traje suerte. Como para que me pegue. Dije yo, no. No, 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 no. Mira vos, aquí está bonito para venir 10 semanas, porque no hay otras caras, miren. 10 semanas hay otras más caras, ¿sabes? Y amigos para Jonathan y la mamá de él también, que nos dieron este vacío, ¿se puede decir? Sí. Gracias, gracias, gracias Jonathan. ¿Cómo es la teta? Jonathan. Jonathan. ¿Esto Jonathan, digo yo? Rápido, lo vio, va. Tiene un ojo de nada, no me dice nada. Bueno, me dice, es que no somos don Jonathan, aquel que está allá. Yo quiero ver bien él, es verdad que Jonathan es bien. Chula, ¿y usted por qué le dice don Jonathan? Chula, ¿por qué le dice don Jonathan? No sé, siento que es como un respeto. La niña lo dice. La gasta, ella te lo roba. Ajá, la gasta. Ah, ¿y él cómo va a comer paposa? Sí. Pero es que usted puede tratar a alguien de usted, y con respeto. No, no es realmente yo. De usted, es que hay que defender, y que tengo respeto. No, por ejemplo, me puede decir la gente a mí, es que usted es palmado, y cosas así. Sí. Me trata como un medio de respeto, digamos. Entonces, diciendo ese vos palmado es más, 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 más. Más pesado. No. No se digan viejito y ya. Ay, pero siento feo decirle así. No, pero usted le puede decir el de usted. Jonathan, mire, capaz mire. Voy a intentar, es que siento raro. Diga Jonathan, mire Jonathan. Y a mí me cae el de Don, me dicen Don. ¿Por qué no te cabe el de Don, babula? Ya, ya, le pregúnteles y le caen mal así. Yo le digo Don. Yo le digo Don y no le dicen, vas a creer. Bueno, entonces gente, esperamos que les haya gustado esta mini serie de videos. No se hizo más porque no se pudo, el agua se puso muy fuerte. Allá no grabamos, pero estuvo demasiado. Nos mojamos incluso hasta para montarlos al carro. Esto fue algo fuerte el agua, ¿síste qué? Por eso ya no podíamos hacerlo. Ahí está, ya bajado y ahí va a las pilas. Ay Dios, a ver. Ay Dios, ¿estabas como era? Vos te las bañas primero. Te vas caminando, ¿por qué no te puedes meter mojado? Entonces, chau chau. Nos quiero mucho, feliz y nos vemos pronto. Te lo dejo tan con tiempo dentro delreno. ¿Tú? ¿Tú?